Rock! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma Yo quiero ver cómo ella lo menea Me puse, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dam, dam, dam De gollarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, cómo lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Ese harm, no, 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 no Gracias. Gracias. Gracias.